Son las 8 de la mañana con 12 minutos, amigos, muy buenos días, como siempre, un placer acompañarlos en este su noticiero 24 horas en la comunidad. Estamos listos para seguirlos informando en este viernes. Dayana, muy buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, amigos, muchísimas gracias por unirse a nosotros, por estar aquí como todos los días. Nosotros queremos arrancar el día de hoy con un tema de seguimiento, precisamente sobre lo que ocurrió hace algunos días allí en la clínica privada en el norte de Guayaquil. Y es que mientras las investigaciones continúan, familiares de Carla Rochetti, mujer de nacionalidad peruana asesinada en esta clínica privada en la ciudad, velaron sus restos mortales en el panteón metropolitano. El esposo de la mujer asesinada colocó una denuncia en la fiscalía para que se esclarezca este hecho. Más de 24 horas después de su asesinato, los familiares de Carla Rochetti pudieron finalmente retirar sus restos mortales, que desde el miércoles por la mañana permanecían en los laboratorios de criminalística. Hasta ese lugar llegó su esposo y algunos allegados a la mujer de nacionalidad peruana, víctima de lo que sería, según hipótesis, una fatal confusión. También se hizo presente quien se identificó como abogada de la familia. Prefirió no dar declaraciones pese a la insistencia. Le agradezco, por favor. Pero el caso ya está en manos de la fiscalía. Este noticiero pudo conocer los detalles de la denuncia presentada por su esposo, quien en cinco líneas relata lo sucedido. Es el caso, señor fiscal, que el día 5 de mayo de 2021, aproximadamente a las 8 y media de la mañana, en circunstancias que me encontraba en mi oficina, recibí una llamada, donde me daba a conocer que a mi esposa, la señora Carla Cecilia Rochetti León, la habían asesinado dentro de la clínica, ubicada en la avenida San Jorge, a la altura de un centro comercial, lugar donde habían llegado varios sujetos disparándole al cuerpo, dejándola sin vida en la cama. Inmediatamente fui hasta la clínica a averiguar lo sucedido y efectivamente el abogado de la clínica ratificó la muerte de mi cónyuge. La agente fiscal, Margarita Neira, ha sido asignada para la investigación. Mientras tanto, la policía mueve esfuerzos para encontrar a quienes aparecen en estos videos, con armas de grueso calibre buscando su blanco. Se ejecutaron cinco allanamientos. Detuvieron a más de una docena de personas. A ocho se les encontró paquetes con droga. Pero ninguno de los hasta ahora aprendidos tiene relación con el asesinato de Carla Rochetti. A criterio del criminólogo Juan José Hidalgo, hay varias preguntas pendientes en este caso. ¿Por qué la fiscalía no protegió al individuo que estaba investigando? El Estado ecuatoriano, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tienen que hacer algo para que las víctimas, las víctimas inocentes, no sigan muriendo como ocurrió con esta madre, familia, con esta pobre. Los restos mortales de Carla Rochetti llegaron cerca de la una de la tarde al Panteón Metropolitano de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ahí son velados en una ceremonia privada. Se espera que la sepultura se realice este viernes. Por lo pronto no han existido pronunciamientos de parte de ningún representante de la clínica. Mientras la policía trabaja en dos indicios puntuales en este caso, de los que no se han dado de momento mayores detalles. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y la Policía Nacional pide a la ciudadanía que colabore con información para poder localizar y capturar a los sospechosos que participaron en el asesinato de esa mujer. Y es que ofrecen incluso una recompensa. Hablan de una compensación económica para quienes den información que ayude con la captura de los sospechosos. La ciudadanía puede llamar a los siguientes números. Mucha atención es el 1-800-DELITO. 1-800-33-5486. Para otorgar información certera que permita la captura de estos individuos. Véalos, identifíquenlos. La policía lo recompensará. Y continuamos nosotros con seguimiento en torno a este caso que la policía también le está dando. El carro blanco que habría sido utilizado para asesinar a una mujer en una clínica privada no consta como robado ni tampoco como desaparecido según las autoridades. Por medio de las placas que fueron encontradas en su interior, se busca el paradero del presunto propietario. Los sujetos a vesteos como policías que asesinaron por equivocación a la mujer en la clínica Kennedy estuvieron en la casa de salud aproximadamente 5 minutos para cometer el hecho criminal. A las 6 y 15 de la mañana emprendieron la fuga hacia el suroeste de la ciudad. En medio camino, bajo maniobras de fuga, tomaron la calle Abel Castillo. Se pasaron los discos pare y semáforos, giraron por la calle Camilo Estruje, donde presuntamente se les apagó el carro y no lo pudieron encender. Aquí llegaron aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana. Moradores del lugar corroboran lo sucedido. Escuché al vecino a mí diciendo, cógelo, cógelo, y es cuando el carro se le quedó bloqueado y dos personas salieron corriendo del carro. ¿Pero ellos dejaron abandonado el carro o qué? El carro se bloqueó porque no podían rodar más. Ya cuando el carro se quedó ahí ya no lo podían prender. Dos sujetos ya con otra vestimenta aparentemente de civil abandonan el vehículo y a pocos metros del lugar donde habían dejado abandonado cogen un bus. El carro blanco Kia Sportage del año a simple vista no tenía placas. Los criminales las habían sacado para cometer el asesinato. Una vez abandonado el vehículo, la policía se acercó y encontró las placas. Las habían escondido debajo de uno de los asientos. ¿El carro robado o qué se sabe? De las averiguaciones que se ha hecho acá, el vehículo no se encuentra reportado como robado. Además, en su interior los oficiales encontraron dos fusiles HK de uso militar, una pistola, cartuchos y tres teléfonos celulares. Se encontró alimentadoras y hay algunas evidencias que asocian definitivamente al vehículo sospechoso de donde se fugaron allá en la clínica Kennedy. Las placas allá son de pichincha, numeración que las autoridades no desean proporcionarla a los medios. Esto para que no se filtre información para poder dar con el paradero de los asesinos. Luego del evento violento, los jefes policiales no se han vuelto a pronunciar. Lo que se han recalcado es que el carro blanco no consta como robado. Además, aquí en la Fiscalía no hay reportes que esté desaparecido. Es probable que este vehículo haya sido facilitado para que se cometa el crimen. Paul Tutibén, 24 horas. Son las 8 de la mañana con 19 minutos y le contamos ahora que Jonathan Hu, quien habría sido el verdadero blanco del asesinato ocurrido en una clínica privada de Guayaquil, ya ha sufrido atentados contra su vida en tres ocasiones. La causa sería presuntamente su participación en temas de narcotráfico. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en Pozorja y nos cuenta más detalles. Luis Alfredo viajó para allá y precisamente tiene más información al respecto. Adelante, Luis. Así es, compañeros. Muy buenos días. A esta hora me encuentro en el barrio Marta de Roldós, en la parroquia Pozorja de Guayaquil. En este punto, el pasado 20 de abril, habría ocurrido el primer intento de asesinato en este año en contra de Jonathan Hu, quien sería el verdadero objetivo según las investigaciones de los sicarios que ingresaron a una clínica privada de Guayaquil días atrás y asesinaron a una ciudadana extranjera. Pero, ¿qué ocurrió en este punto el pasado 20 de abril? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Alias Pupeye. Así es conocido por la policía de Pozorja, Jonathan Hu, quien estaría relacionado en temas de narcotráfico. Además, desde 2004, ha sido investigado por tenencia de armas en cuatro ocasiones, robo en dos ocasiones y delitos contra la vida en otras dos oportunidades. Las actividades e información que maneja Jonathan Hu sería la causa para que intentaran asesinarlo el pasado 20 de abril. El hecho ocurrió en la calle Belén del barrio Marta de Roldós, en Pozorja. Jonathan Hu se encontraba estacionado en un auto blindado y alrededor de las 7 y 20 de la noche, dos sujetos armados y en moto pasaron por el sitio y descargaron sus armas en contra de Jonathan Hu. La policía encontró 15 indicios balísticos de diferente calibre, incluyendo de fusil. Los moradores del sector se niegan a hablar y los pocos que sí lo hacen siguen atemorizados. Yo nomás yo vi, nomás la balacera, yo escuché, nomás la balacera. Ya son cuatro las muertes violentas que han ocurrido en Pozorja en lo que va del 2021. Los delitos contra la vida se dan precisamente por pugnas de territorio. ¿Y qué ocurrió con el vehículo? Este auto marca Forexplorer color gris, blindado, que presentaba impactos de bala en la parte posterior y que había sido alquilado, fue trasladado a los patios de retención vehicular de la policía judicial en Guayaquil. Sin embargo, ya no se encuentra ahí, pues ya fue devuelto a su dueña. Lo que ocurre en Pozorja mantiene en zozobra a los habitantes. Y para mí deberían salir los militares también a patrullar las calles. Alias Popeye ya dejó Pozorja, pues la vivienda que alquilaba fue encontrada vacía. La investigación por la tentativa de asesinato en contra de Jonathan Coo es investigada en la Fiscalía de Playas. En 2020 también habrían querido asesinarlo. En aquella ocasión fue su hermano quien no sobrevivió al atentado. El narcotráfico sería el principal motivo por el cual se están dando estos otros delitos en la parroquia Pozorja como tenencia ilegal de armas, atentados contra la vida y el microtráfico. Por ello, la ciudadanía pide mayor control por parte de las autoridades. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Luis, por ese importante reporte, ¿no? Conocer quién es esta persona a la que supuestamente iban a buscar los sicarios que entraron hasta esta clínica privada. Nosotros vamos a continuar también realizando este seguimiento y vamos a seguir hablando del tema. Pues al volver de la pausa estará con nosotros el abogado especialista en criminalística Juan José Hidalgo para hablar sobre el asesinato ocurrido en la clínica privada de Guayaquil y para hablar también hacia dónde vamos, en qué nos vamos a convertir si continuamos igual. Para partir de este hecho y evidenciar esto síntoma de qué es, se lo contamos al volver de la pausa. Son las 8 de la mañana con 26 Minutos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros a esta hora el abogado especialista en criminalística Juan José Hidalgo, con quien hablaremos específicamente del asesinato de la mujer en la clínica privada. Partiremos de ese hecho y evidenciaremos qué significa esto en el contexto de nuestra sociedad. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, la expertisa es en criminología, no en criminalística. Es una ciencia un poco distinta. Perfecto. Muchísimas gracias por esa especificación. Doctor, quisiéramos comenzar preguntándole lo siguiente. Bueno, a todos aquí nos aterrorizó lo que vimos, ¿no? No lo habíamos visto antes. Comenzamos a hacernos preguntas. ¿Cómo es que entraron? ¿Cómo es que puede circular un vehículo sin placas? ¿Por qué la persona que estaba allí no tenía seguridad? Pero se lo quiero preguntar ahora a usted, que es especialista. ¿Qué hay que analizar dentro de este asesinato? ¿Qué le llama a usted la atención dentro de este asesinato? Bueno, a mí me llaman la atención tres aspectos fundamentales. El primero, que la delincuencia organizada está contratando gente inexperta para cometer delitos especiales. Es decir, que un sicario entre a un lugar a buscar a una persona y mate a otra, porque no era uno, eran dos o tres los que entraron al hospital, es muy llamativo, porque un sicario entrenado no necesita ni siquiera usar un arma de fuego, porque puede con un pinchazo, con una aguja, acabar con la vida de cualquier persona y no confundiría a su víctima. Segundo lugar que me llama mucho la atención es cómo, con qué facilidad los delincuentes consiguen uniformes de policías. El uniforme es parte de la dotación de un policía. Es decir, así como el arma, así como la placa, así como las balas, el uniforme representa la autoridad que tiene el Estado a través de la Policía Nacional. Y estos uniformes no se pueden estar vendiendo en el centro de Guayaquil como que si fuera nada, porque todo el mundo los compra y ya hemos visto antes que se los utiliza para cometer delitos. Y la tercera cosa que me llama mucho la atención es los sistemas de seguridad de la clínica que no pudieron, digamos, contener tremenda incursión dentro del lugar. Doctor, hay una pregunta que surge en el camino y que todos nos hemos hecho en algún punto observando los detalles de este caso. ¿La clínica puede tener algún tipo de corresponsabilidad en la muerte de esta mujer? No, de ninguna manera. La clínica cumple su función de ser clínica. No está obligada a tener seguridad. Tiene seguridad porque se entiende que este país es un país peligroso y que las clínicas y los hospitales necesitan tener seguridad. Con responsabilidad quizás si es que la persona a la que supuestamente iban a asesinar entró con impactos de bala debió haber informado a las autoridades para que tomen los resguardos correspondientes. Sin embargo, si no lo hizo y esa persona salió, la responsabilidad de la clínica podría ser civil, más no penal. Antes de pasar a analizar el hecho de forma regional, algunas personas nos preguntamos en algún momento vamos a ser Colombia, en algún momento vamos a ser México. Quisiera centrarme en algo que usted dijo al iniciar y que me llamó muchísimo la atención. Se está usando a personas improvisadas. Se refiere, aunque suene doloroso, a sicarios improvisados. ¿A su criterio a qué responde esto? ¿Están reclutando ciudadanos? Porque las organizaciones criminales son empresas y las empresas y las organizaciones criminales le contratarán al que le paguen menos. Un sicario profesional cobra más, un tonto jugando a sicario cobra menos. ¿Y cualquiera está dispuesto a hacer algo por 3 mil, 5 mil dólares? Lo vimos hace poco también en otro de los asesinatos de un presentador de televisión. Por supuesto que sí, inclusive hasta para hacer otro tipo de delitos como narcotráfico, se contrata gente que no es experta y digamos es tan bueno el negocio que a veces no les interesa si incautan porque tienen como quien dice esa contingencia entre perder ese activo ilícito. Sí, doctor. ¿Dónde falla la autoridad? ¿Falla el servicio de inteligencia? Estamos frente a una autoridad reactiva. La semana pasada veíamos cómo asesinaban a un abogado en Quito. Pues hubo un pronunciamiento en las horas siguientes, en los próximos días. Pero luego un escándalo es opacado por el nuevo escándalo de la semana y vemos autoridades pronunciarse en base a lo que ya pasó. ¿Fallan las estrategias preventivas? ¿Falla la inteligencia? Falla todo. Nosotros hemos estado, digamos, combatiendo la delincuencia con las mismas estrategias que usábamos en los años 50. Sin embargo, los delincuentes se hacen de tecnologías, se hacen de vehículos, se hacen de... Contratan. Yo recuerdo cuando fui directora de la Pentecería, contratan PHDs en finanzas para llevar dinero y creo que el Estado no contrata a las mejores personas para atacar uno de sus primeros y principales problemas, que es la inseguridad y que no permite que los ciudadanos comunes tengamos libertad. Sin libertad no hay democracia, sin seguridad no hay libertad. Por ese lado, desde el punto de vista estatal, y quiero ser muy respetuoso con todas las autoridades, que sean judiciales y policiales, pero tienen que, digamos, modernizarse un poco. Segundo, la justicia. Si usted va a las cortes, ustedes que son periodistas, lo conocen mejor que yo, los pobres huesos trabajan sin aire acondicionado, sin hojas, sin tóneres, sin baño. La fiscalía igual. En medio de una crisis sanitaria, ¿cómo se puede impartir justicia desde esa forma? Hemos fallado en nuestro sistema penitenciario, hemos fallado en muchas cosas, y sobre todo, sobre todo lo más importante, hemos fallado en un servicio de inteligencia que esté un paso adelante de lo que es la tendencia regional con relación a la delincuencia. Doctor, suena bastante pesimista lo que usted está diciendo, y eso yo creo que quizás a las personas que están en casa, y para retomar lo que le quería preguntar, se ponen a pensar, bueno, esto no ocurría antes, esto nos está ocurriendo ahora, y ahora vemos con más frecuencia, el día de ayer dos mujeres fueron baleadas y llegaron agonizando casi a una clínica privada. ¿Nos vamos a convertir en algún momento en lo que hoy vemos lejano, Colombia, México? Le pregunto, así abiertamente, porque es la duda también que tenemos muchos ciudadanos, ¿no? A ver, cuando nosotros analizamos al Ecuador desde el punto de vista de la inseguridad, tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la región. Perdón, tenemos que entender que América es el continente más violento de todo el mundo. El 38% de los asesinatos se cometen en Latinoamérica. 38% de los asesinatos se cometen en América, perdón. Eso quiere decir que en América, en algunos países mueren más personas que por desastres naturales o por guerras o por guerras internas. Usted tiene, por ejemplo, el caso de Nicaragua, Honduras, Salvador, donde llegan a haber hasta 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La delincuencia organizada se ha globalizado y ha tomado América Latina. Eso significa que lo que va a ocurrir en Ecuador es lo que ya está ocurriendo en el resto de América Latina. Con mayor o menor intensidad, sí, el futuro es sombrío si no tomamos los resguardos necesarios. Muchos desafíos entonces para las autoridades. El nuevo gobierno, sin duda, Juan José Hidalgo, abogado especialista en criminología. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Enriquecedor diálogo y realista, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo. Hay que analizar estos temas. Ocho de la mañana con 34 minutos, amigos. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Son ya las 8 de la mañana con 38 minutos. Amigos, estamos de regreso. Hay que contar también que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Este fin de semana es el Día de la Madre. Muchos la tenemos con nosotros. Algunos han de estar adelantando también ese día para pasar con sus mamás probablemente el día de hoy. Pero hay otra realidad también dura que acompaña a muchas personas, aquellos que no la tienen cerca, ¿no? Y es que ciudadanos acuden al cementerio previo al Día de la Madre para hacer una visita. Nos enlazamos a esta hora de inmediato con nuestro compañero Paul Tutibene, quien nos cuenta más detalles de lo que es las horas previas al Día de la Madre, un Día de la Madre diferente en el marco de un confinamiento por el estado de excepción vigente. Paul, te escuchamos. Adelante. Carlos Acoto, Dayana Monroy. Buenos días, amigos televidentes. Ocho de la mañana con 39 minutos. Por el día de hoy, aquí el Cementerio General ha abierto las puertas para que los visitantes acudan desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vean ustedes, están llegando algunos ciudadanos ya para acudir a las tumbas de sus seres queridos. Tenemos el permiso de la gente de seguridad. Sabemos que hasta las 6 de la tarde van a abrir las puertas para que acudan a dejar los arreglos y puedan visitar las tumbas de sus seres queridos. Vean, vamos a caminar, vamos a conversar, tratemos de caminar. Acá vemos a un señor más cerca. Caballero, buenos días. Buenos días, estamos en vivo para la señal de Telemasonas. Viene a visitar la tumba de su mamita. Sí, a visitar la tumba de mi madre. ¿Cómo ha sido hoy viernes? Se sabe que durante este fin de semana no se puede visitar. Por eso que venimos adelantados, nos adelantamos para venir acá a visitar la tumba de mi mamá. Ok, gracias. También viene con el señor. Sí, con el señor, o sea, a visitar a mi suegra. Porque yo soy manavita y no puedo visitar a mi madre ni a mi padre porque también están arriba. Claro. Sí, mi niño. ¿Y cómo así tan temprano? Son ocho de la mañana. Es que tengo que cocinar, tengo que cocinar en mi casa. Yo vivo en el Guamo, mi niño. Es lejos. Claro. Sí, mi niño. ¿Cómo va a pasar usted el día de las madres? Ay, contenta y todo porque ahorita no se pueden reunir toda la familia y todo. Como mamá tengo pocos hijos, tres hijos, entonces van a estar ellos ahí conmigo también. Ok, madre, que tenga buenos días. Vean ustedes, la ciudadana viene temprano porque tiene que hacer los quehaceres en la casa. Vamos a salir rápidamente un ratito, esperemos un ratito, estamos en vivo. Quiero mostrarles que ya los comerciantes están vendiendo los diferentes arreglos, ¿no? Desde pequeños hasta más grandes. Amiga, aproveche, publicite su negocio. ¿A cómo salen los ramos? Tres dólares, mi amigo. ¿Cuál es el de tres dólares? Esta, maya, y un dólar los moñitos. ¿Un dólar lo más pequeño? Sí. ¿Qué esperan el día de hoy? ¿Vender bastante? Vender, amigo, lo que más se pueda porque uno no ha cogido mucho porque tampoco no vienen las personas tanto. Ok. ¿Qué les han dicho? ¿Hasta qué hora pueden trabajar? Nosotros trabajamos hasta las cinco de la tarde. Ok, gracias. No, ellos van a trabajar hasta las cinco, pero las puertas del cementerio general van a estar abiertas hasta las seis de la tarde. Otros cementerios, también los cementerios Jardín de la Esperanza, el Parque de la Paz, también se conoce que hasta las dieciocho horas van a trabajar. Si de pronto vienen a visitar la tumba de su cerco, de su mamita, de su abuelita, acudan, traten de no aglomerarse, aunque se conoce que aquí en el cementerio se está cumpliendo con el tema del aforo. No están abiertas por completas las puertas. Si ya hay muchas personas adentro, van a cerrar las puertas hasta que salgan los que están adentro y darles la oportunidad a los que están afuera. Esa es la información, compañeros, a las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos. Dayana Carlos Acoto, buenos días. Gracias, Paul, por tu informe. Ese es el ambiente en el cementerio general de Guayaquil, pero también hay otros que se están preparando para el Día de las Madres. Vamos a ver las siguientes imágenes. Muchas. A ti que me viste tu vida, tu amor y tu espacios. A ti que lloraste en tu vientre en bonos y sensaciones. A ti que pegaste con uñas y dientes, valiente en tu abrazo y en cualquier lugar, a ti no estás fresca de abrir. A ti, mi fiel, querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Yo estoy reconociendo a alguien y me imagino que usted que está en casa también. detrás de ese sombrero estoy reconociendo el talento de mi compañero Alex Vargas, ¿no? Sí, está muy bien camuflado, ¿ah? Está muy bien camuflado nuestro compañero Alex Vargas haciendo como que toca, ¿no? Haciendo como que toca. Paz, está tocando, le está encantada y acá. Me encanta, me encanta Alex. Pero ahora es que está haciendo rock, no es rock and roll, Alex. Un solo de guitarra. En todo caso, le queda genial. ¿Qué tal, mis amigos? Le queda muy bien ese traje, ¿ah? A usted me quiere ver como mexicano. Me gusta. Muy bien, muy bien, a lo mero mero. Bueno, estamos aquí Mariachi López, todo el equipo listo. Oigan, y lo interesante es que no solamente por el Día de las Madres, todos los días, los 365 días del año ellos están listos para cantar y dar un buen servicio a la comunidad en este sector muy reconocido en la zona de los mariachis. Noten ustedes, listo. Don Carlos López, cuéntenos. Oiga, siempre disponibles y la gente dice, huyen de ser careros, ¿qué le puede decir a la ciudadanía? Estamos con precios cómodos por cuestión de la pandemia, por cuestión del confinamiento, yo sé los problemas económicos que tienen todas las familias y por eso estamos con precios sumamente económicos. Ya, por ejemplo, ¿cuántas canciones, el precio, cómo está manejándose en ese aspecto? Por la madre, por estos días nosotros hacemos seis canciones. ¿Ya? El precio, por lo general, cobramos 120, ahora nos hemos bajado a 100 dólares las seis canciones, pero es un grupo completo, como usted lo ve, con dos trompetas, todo así como usted está viendo, con violín, viguela, guitarrón, dos cantantes. ¿Qué le pareció la disposición de que ustedes puedan dar el servicio en esta apertura por parte del COE nacional? Excelente, porque el gremio de los artistas es uno de los más afectados, usted sabe que los artistas por lo general son noctámbulos y nosotros en la noche trabajamos y en la noche hay el confinamiento y usted sabe que tanta familia necesita de la prestación económica, entonces nos ha hecho un bien, porque aquí vamos a salir de algunas deudas que tenemos, nos va a atenuar las deudas a todos los compañeros, no solo los mariachis, todos los artistas en general, tríos, dúos, cuartetos, los amigos que hacen teatro, cómicos, payasos, etcétera, todos ellos van... ¿Qué madre, qué esposa, qué novia, qué dama, no está admirada y no se derrite cuando ven los mariachis llegando a casa, ¿no? Así es, sí, nosotros por lo general el que da la serenata es el más afortunado, ¿no? Porque es un detalle muy impresionante para que recibe una dama. ¿A usted la conquistaron con los mariachis? Sí, puedo decir que sí. Vámonos con la otra canción, entonces, mariachi López, tenga muy en cuenta que en este sector muy reconocido a la zona de los mariachis, ¿en qué calle los encuentran? ¿En qué calle? Con Merendón y los ríos. Ahí está. ¿Con qué canción nos vamos? Canto a la madre. Canto a la madre. Ahí está. Yo le canto a la mujer que quiero tanto la que me da su amor sin condición a mi madre querida que me prepara la sol. Yo le canto la canción que guardar. Bien, un aplauso para Alex Vargas. Tremenda intervención, caracterización, 10 sobre 10. Oye, yo no sé, yo se me pongo feliz con una serenata. De Alex Vargas. Con Alex Vargas, ahí incluido. No solo de Alex, porque solo Alex no, con Alex incluido dentro de ese grupo de mariachis. Para el resto de personas, algunos ciudadanos criticaron esta decisión del Código Nacional de permitir a los mariachis. La verdad es que están en un momento sumamente complicado los artistas. Los que nos tocan a nosotros, al resto, es colaborar. Ese día que van a ir ellos y usted los contrata para el día de la mamá, pues el que no existan aglomeraciones, para que el Código Nacional no dé marcha atrás dentro de próximas decisiones. Están pasándolas muy difíciles los artistas en este momento. Y es nuestra forma de ayudar también, ¿no? El año pasado funcionó muy bien esta iniciativa con los protocolos de bioseguridad. Esperamos que este año en particular también sea un éxito esta iniciativa porque sus economías las necesitan, necesitan de ese ingreso con el que contaban siempre en épocas prepandemia. Hoy están dispuestos a adaptarse y ser los primeros en cumplir con las normas de bioseguridad. Nuestra labor, como tú muy bien dices, Dayana, es apoyarlos. Un abrazo para Alex Vargas por este momento. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Ciudadanos se preparan para celebrar a mamá este domingo y por el confinamiento el fin de semana pues han salido hoy y en estos días también hacer las respectivas compras de distintos productos. Un pequeño detalle dicen que nunca falta. Así es, veamos cuáles son los productos de preferencia específicamente los que se encuentran en la Bahía de Guayaquil. Este domingo 9 de mayo se celebra el Día de la Madre y aquí en la Bahía el corazón comercial de Guayaquil se evidencia una mayor afluencia de personas quienes conociendo que el fin de semana no podrán salir están en busca del regalo perfecto para mamá. Lavadoras y cocina para la mamita. Lavadora. ¿Y qué lleva ahí un ventilador para mi madre? Bueno, la verdad a mi mujer estoy pensando darle una refrigeradora. Mientras que otros ciudadanos consiguieron otro tipo de artículos. ¿Cuál le compras ropa? Un par de zapatos una camisa Una cartera la va a comprar a mi mamá. He comprado sábana he comprado toallas para mi madre. Perfumes aquí hay buenos perfumes splash, cremas. Es reconfortante saber que nos encontramos con ciudadanos conscientes de que este fin de semana no podrán salir y afirman algo en casa familiar una comida tal vez con la mamá. ¿Cuál es su mejor regalo? Bueno, la tranquilidad y la unión en la familia. La otra cara de la moneda es precisamente la historia de Tina quien como muchos otros tiene su local hace años y le iba bien especialmente en fechas como esta pero hoy la realidad es otra. ¿Se han venido a buscar cosas? No, ha estado duro está difícil la gente tiene como miedo por la misma pandemia entonces la gente no se atreve a venir y la situación económica que no está bien. Vamos a poner los más bonitos para que vengan las mamás a comprar. Así Tina habla de parte de muchos quienes han sido golpeados económicamente por la pandemia. pero siguen en pie de lucha y trabajando aún más duro para que las personas se animen a buscar algo para mamá antes del confinamiento de fin de semana que empezará hoy a las 8 de la noche. María Mercedes Pesantes 24 horas que se han venido a buscar y se han venido a buscar las 9 de la noche que se han venido a buscar que se han venido a buscar